Bienvenidos a Yumiuki Veterinaria. En el programa de hoy veremos la cesárea de Coba, playas pet friendly y jugar con tu perro en la playa. Además os presentaremos a Finn y os descubriremos quién es la mejor amiga de pistacho. ¡Empezamos! Hoy vamos a comentar el caso de Coba. Coba es una perrita mestiza de un año de edad que en febrero fue adoptada de una protectora. A lo largo de las primeras semanas los propietarios vieron que el tamaño del abdomen de Coba estaba creciendo de una forma exagerada. De tal manera que a principios de marzo la trajeron a nuestro centro y a través de una ecografía diagnosticamos que lo que le ocurría a Coba es que estaba embarazada. Al final de la gestación se realizó una radiografía en la que vimos que traía siete cachorros. El día 28 de este mes pasado se puso de parto. Empezó el parto en casa y durante los primeros cachorros todo fue bien. Los tres primeros cachorros los expulsó con normalidad, los atendió y todo iba bien. En un momento determinado paró el parto, no sabía los propietarios que estaba pasando y como no echaba el cuarto cachorro, pues acudió a nuestro centro. Aquí realizamos una radiografía y vimos que el cuarto cachorro traía una presentación de espaldas. De tal manera que estaba atravesado con respecto al canal del parto. Eso hacía imposible la expulsión del cachorro y también hacía imposible una extracción por nuestra parte. Al no poder expulsar el cachorro se optó por realizar una cesárea. En el momento que hay que hacer una cesárea, después de tantas horas de parto, los cachorros siempre salen debilitados. La anestesia también deprime su respiración, por lo cual fue necesario reanimar a esos cachorros. Y luego se mantuvieron en una incubadora durante unas horas. Por suerte, a día de hoy todos los cachorritos están creciendo bien y se está desarrollando todo con normalidad. ¿Sabes cómo pasar de estar en tu casa sin saber qué hacer a trabajar en lo que más te gusta? Pues con el curso de auxiliar médico de veterinaria de Youmuki Veterinaria. Es súper fácil porque lo haces desde casa, con un tutor personal y con un campus abierto las 24 horas. Y al acabar tienes prácticas garantizadas y una bolsa de trabajo. Así de fácil es hacer tu sueño realidad. Si tú también quieres cumplir tu sueño, desde Youmuki Veterinaria te animo a que te apuntes. Hoy mismo a nuestro curso de auxiliar clínico de veterinaria. Tenemos para ti una beca de 500 euros. Y además, puedes probarlo gratis durante 30 días. Llama ahora o entra en nuestra página web e infórmate sobre el curso que cambiará tu vida. ¡Corre! Cientos de mascotas te necesitan. Hola chicos, con el buen tiempo a todos nos apetece ir a la playa con nuestro pequeño. Por eso, te voy a dar algunos consejos para que lo hagas con toda la tranquilidad del mundo. Lo primero de todo, buscar una playa apta para mascotas. Protegerles del sol y del calor. Para eso le ofreceremos sombra en todo momento. Usaremos protectores específicos para sus almohadillas y protectores solares adecuados para mascotas. Le ofreceremos agua y comida en todo momento para evitar que coman arena o beban agua del mar. Y por último y no menos importante, ir preparados para recoger sus excrementos. La playa tiene que quedar tan limpia o más que cuando llegamos. OCEAN, la alimentación para perros que viene del mar, te ofrece esta sección. Hola amigos, hoy nos hemos venido a la piscina con Hanna y os vamos a enseñar la habilidad de que os abrace vuestra pierna. De esta manera vamos a tener unas fotos súper chulas para este verano. Primero me gustaría explicaros algunos de los beneficios que tienen trabajar las habilidades caninas. Entre ellos, fortalece el vínculo, estimula la concentración y la atención de nuestro perro. Y como curiosidad, si trabajamos 5 o 10 minutos, habilidades caninas con nuestro perro equivaldrá a una hora de caminata. Para la habilidad del abrazo en la pierna vamos a utilizar la técnica del luring, que es la más utilizada en esta disciplina. Ahora, colocaremos a nuestro perro en el lado derecho o en nuestro lado izquierdo. Si la sentamos, por ejemplo, en nuestro lado izquierdo, adelantaremos nuestra pierna hasta que toque el pecho de nuestro perro. Y mediante el luring, que es la técnica en la que el perro sigue un señuelo que tenemos en nuestra mano, iremos levantando su cabecita hasta que apoye o abrace nuestra pierna. De esta manera vamos a tener unas fotos súper chulas este verano. La alimentación para perros que viene del mar te ofrece esta sección. Dejemos Huella y su web Mi Mascota y Yo te presentan a Finn, un precioso mestizo nacido en 2018. Finn es un todoterreno al que le encanta jugar, correr y divertirse. Un perro que te alegrará la vida. Adóptalo y dale una segunda oportunidad. Si adoptas esta mascota, nuestros profesionales te realizarán una consulta de revisión totalmente gratuita. Y hasta aquí el programa de hoy. Os esperamos la próxima semana con más reportajes y consejos veterinarios para una mejor convivencia con nuestras mascotas. Recordad que estamos siempre presentes en 4.com barra yumiuki, en mi tele y en nuestra cuenta de Instagram. ¡Entra y síguenos! ¡Ah! La mejor amiga de pistacho es la actriz Blanca Suárez.